Seguimos aquí en Los Osobrosos. Recuerden que tenemos nuestras líneas abiertas, el 809-725-0505 y el WhatsApp el 829-451-2820. Bueno, vamos entonces con la materialista. Seguimos hablando de la materialista que después de su participación en la Casa de los Famosos, el reality show de Telemundo, pues sigue siendo de qué hablar y sigue siendo invitada y sigue generando noticias. Y regresa a la República Dominicana. Eurimatos le regaló un vehículo y anunció su fecha de la boda. Así que la cantante urbana, la materialista, sigue siendo invitada a los diferentes espacios de la cadena Telemundo. Luego de que saliera a la Casa de los Famosos Tres, durante la entrevista en el programa Las Casas de Telemundo, la intérprete de las chapas de Vibran, que Vibran, reveló que planea casarse a fin de año con el empresario y productor Eurimatos. A su llegada al país y pisar suelo dominicano, Yameiri Infante Honoret recibió emocionada la llave de su nuevo vehículo, un Mercedes Benz. Aparte de que también fue recibida por el público que se congregó, un pequeño público que se congregó en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Aparte también de que momentos antes dio unas declaraciones agradeciéndole a la gente por el apoyo recibido. Vamos a ver. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Que para mí me dura eso, me va a durar toda, toda, toda la vida. Así que un beso grande desde mi corazón. Los Amodoro, gracias. Muchas bendiciones a todos, a todos los latinos en general. Esta materialista family sigue creciendo, pero un montón. Ahí está la materialista, como ya les contamos, agradeciendo el apoyo recibido por la gente en la Casa de los Famosos y recibida aquí en la República Dominicana con Mercedes Benz incluido por parte de su casi esposo, o sea, su prometido, el señor Eury Matos. No, esto hay que aplaudirlo, hay que celebrarlo porque aunque ella no haya ganado, llegó a ser finalista y eso hay que aplaudirlo porque fue un paso más, no como artista urbana, sino como figura del espectáculo y estuvo mucho tiempo ahí donde hubieron más personas internacionales conocidas que la eliminaron primero que ella. Ya ella está ganando y qué bueno que la recibieron de esta manera. Yo pienso que también el gobierno debió, no se va a mandarle un perico ripiado, claro, el baile folclórico, porque ella lo hizo fuera de aquí representando a la República Dominicana, aunque a muchas personas no les guste su participación, pero no una papeleta de 2000 para caerle bien a todo el mundo, ¿me entiendes? Eso está bonito, está bonito que la materialista, yo lo que quiero es que ella suelte la música ahora y se ponga a buscar la novela, ahí sí ella va a solidar, o sea, a concretizar ya el éxito cuando ella llegue a ser una actriz bien reconocida a nivel internacional. La gente de Telemundo que siempre tiene proyectos de novelas y de series, la tienen que tomar en cuenta seriamente para que pues aparezcan algunos capítulos de una serie o de unas novelas, qué sé yo. Ellos hacen la cosa esa de narco, Néstor, ellos siguen haciendo las novelas de narco. Sí, ahí cae bien, ya narco es novela. Pero no es el mejor género, ¿verdad? Sí, pero que por algo se empieza, o Colombia que vaya, o la vimos Venezuela haciendo novelas. No, sí, no, hay producciones que se hacen en Colombia, que se pasan por Telemundo, entonces también la pueden tomar en cuenta. Claro. Vamos a ver, pero lo importante aquí, ya, ya me iré, está aquí en el país, ya obviamente viene el Mediatur. La materialista, exacto, ahora le conocen el nombre, ya me iré. Sí, ahora viene el Mediatur Nacional, ahora si la gente se causó de la materialista a nivel internacional, ahora viene el Mediatur Nacional, prepárense para ver el Mediatur que va a hacer en todos los medios de aquí de República Dominicana. Que le sale, Villalobo, en todos los programas le sale. Así que que no se sorprendan y, porque vamos a seguir hablando de la materialista, ya viene la boda, prepárense para todo lo que va a venir. Es decir, publicaciones, chismes, rumores, y, por supuesto, conociendo yo a la materialista, de seguro va a ser lo último esa boda con Eury. Claro. Como la boda del Alfa, que sabes que fue lo último en ese tiempo, en el 2021 se casó el Alfa, ¿verdad? Me recuerdo yo. Pues así prepárense para ver la boda de la materialista con Eury en el 2023. Vamos a hablar diciembre entero de eso, prepárense. No, ¿y a usted qué le gusta, Villalobo, no? Esa carne, esa, lo que es, toda esa boda y todo el manejo. ¿Usted puede la mandar allá a Manauri para allá? Ay, madre mía. Claro, lo cubrí eso. Es que usted me lo quiere de aquí a Peluche. Mandé a Manauri para allá, vestido de mamé ilumínico. Saluda el mejor fotógrafo que hay en este país. Manauri, peluche, peluche, ¿verdad? No, lo confunden con Amé, allá se va. Amé, ¿tú estás con el tráfico aquí de la boda? Vale el parking, vale el parking. No, no, yo soy fotógrafo.